Además de la casa se me pagó un monto total de 88 millones 631 mil pesos. Muchos vuelven después de tiempo, pero esta actriz ya se está tardando en volver a pisar un set de producción. Nos referimos a la guapa Angélica Rivera, más conocida popularmente como La Gaviota, quien hasta ahora no ha debutado como actriz desde el 2007 cuando participó en Destilando Amor. La actriz actualmente reside en Miami, Florida, alejada de los reflectores, pues desde que se divorció del expresidente de México en 2018, Enrique Peña Nieto, se le ha visto en varios eventos de lujo junto a sus hijas. Aunque Angélica cuente con una fortuna que rodea los 20 millones de dólares, aún no se sabe actualmente cómo ella factura sus gastos, pues no se le conoce algún negocio o emprendimiento, ya que como actriz lleva años diciendo que va a regresar a la pantalla chica. Uno que otro rumor por ahí, pero al parecer Gaviota sí tendría un emprendimiento. O así lo confirmó el periodista Jorge Carvajal al decir que la actriz se dedicaría a la venta de artículos personales y de lujo entre su círculo de amistades íntimo, siendo esta una manera de generar dinero. Toman fotos a las cosas y entre las amistades que son muy Pipi Disney, ahí todas las amistades empiezan a decir, fíjense que una amiga me pidió que si le ayudo a vender una bolsa. Algo impactante, pues se estaría dejando ver que Rivera tal vez no contaría con el dinero suficiente para vivir y tendría que estar vendiendo prendas para poder sobrevivir. No obstante, se sabe que Rivera estaría recibiendo una pensión mensual de 50 mil pesitos tras su divorcio con Peña Nieto, además de obtener una propiedad a su nombre, al menos para las tortillas y los frijolitos si le alcanza, por lo que este emprendimiento sería una fuente adicional de ingresos para la familia. ¿Será que de verdad se está quedando sin dinero? Porque siempre vemos a la Gaviota y a sus hijas usando marcas de lujo, pues corrían rumores de que únicamente lo hacían para mantener el estado. Esperemos ver a la Gaviota otra vez en lo que mejor sabe hacer para que dejen de adornarla por montar el changarro con ropita second hand. Aunque todo apunta a que Angélica sí regresará a la pantalla chica, se ha dado a conocer que Rivera se encuentra grabando una serie que se titula Fama, que contará además con la actuación protagónica de Eréndira Ibarra, Andrés Palacios y Alejandra Barros. Esto lo mencionó Inés Moreno en su canal de YouTube. Angélica Rivera, la ex primera dama de México, está planeando su regreso a las telenovelas, esta vez en el papel de villana en una producción de Televisa. La noticia fue inicialmente revelada por la periodista Inés Moreno. Este proyecto está siendo producido por Argos Media Group, productora de entretenimiento liderada por Epic Menio Ibarra. Además tendrá transmisión a través de Televisa, según detalles revelados por Edwin Palencia, experto en telenovelas. Una jugosísima revelación que tiene a los fans de La Gaviota en la espera, así que muy pronto la volveremos a ver en acción, actuando. Pero ahora nosotros te preguntamos, ¿por qué crees que la actriz se alejó de las pantallas? ¿Será cierto que vende ropa online? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Te gustaría volver a verla en la tele? Y ahí lo tienen mis chismosos. No te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más picantito. ¡Hasta la próxima!